Muy complacido y agradecido por la Cámara de Comercio del municipio de Praera, pues es un espacio que de alguna manera brinda acceso a mucha población, no solamente población en condición de discapacidad. Y pues ellos en la construcción hicieron una rampa, pero faltaba algo de demarcación. Y siempre que veíamos o llegábamos a ese escenario, encontramos motos, bicicletas, de alguna manera, obstaculizando el sendero peatonal, tapando la rampa que evita el acceso de las personas en condición de discapacidad, incluso a las madres que andan con sus hijos en coche. Se hizo el trabajo a través de la oficina de discapacidad, se les hizo un requerimiento y ellos aceptaron, y hoy vemos que ese requerimiento ya dio su fruto. Tenemos el pintado del logo de discapacidad, y es de resaltar que además añadieron el espacio amarillo, el color amarillo, para decirle a la gente que es prohibido parquear en el sendero peatonal. Mucha gente desconoce de que estos espacios tienen una utilización para una población, y la conducta irregular del pueblo en general, y queremos cambiarla, no es una crítica, es como un llamado de atención, para que la gente tenga en cuenta que hay unos espacios que pertenecen a una población, y en este caso el sendero peatonal es para las personas poder transitar, y que las personas dejen la calle y transiten por el sendero peatonal, y sean los vehículos los encargados de utilizar las calles.